Mientras el mercado inmobiliario vertical cayó 15% a nivel nacional y 46% en la Ciudad de México, en Guadalajara repuntó 5% en los últimos 15 meses en medio de la emergencia sanitaria. En el Congreso Inmobiliario de Occidente, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga, destacó que en el área metropolitana se vende ya el mismo número de unidades verticales que en la Ciudad de México. Guadalajara fue la plaza que más unidades creció un 5% en unidades en 2020. Esto es que durante una pandemia el mercado vertical creció 5% y no solamente eso. Hoy prácticamente la zona metropolitana de Guadalajara vende el mismo número de unidades en el tema vertical que la Ciudad de México. Cuando hace tres años la suma de Guadalajara y la zona metropolitana de Monterrey equivalía a la Ciudad de México. Y esto no solamente, repito, la pandemia, sino que son políticas gubernamentales. Aunque la pandemia no perjudicó la venta de complejos verticales en la ciudad, sí modificó la demanda, aclaró el presidente de Canaco. El crecimiento, lo que sabemos es que el crecimiento en la parte vertical, antes estaba en lo que le llaman residencial plus, que es arriba de 3 millones de pesos. Hoy, en 2020, durante la pandemia, el segmento que creció más fue el tema residencial, que es abajo de 3 millones en vertical. Y es donde también se está conjuntando el tema de la baja de las tasas de interés, que eso permite que el consumidor tenga acceso a una hipoteca más barata y ha provocado que mucha gente tome la decisión de comprar su propiedad, su patrimonio, ponerlo ahí, porque está accediendo a tasas del 8% anual, que es una gran oportunidad. Entonces, eso ha ayudado. Raúl Uranga descartó que el acelerado crecimiento vertical del área metropolitana de Guadalajara vaya a generar una saturación de los servicios básicos, como el abasto de agua potable. El tema de la centralización, de que el desarrollo se dé en zonas ya concentradas, que cuentan con todos los servicios públicos, como es agua drenaje, permite precisamente evitar esos problemas. El problema es cuando la mancha urbana se crece, en donde los servicios se tienen que crecer, ¿no? O sea, se tienen que crecer y se tienen que ampliar y eso sí provoca grandes problemas. El Congreso Inmobiliario es organizado por la Sección Inmobiliaria de la Cámara de Comercio de Guadalajara para propiciar la capacitación del sector. Señala informativa, Georgina García Solís.